hoy te mostraré cómo configurar tu historial de las búsquedas en youtube para que puedas configurarla si quieres borrarlo manual o si quieres que se programe que se borre en 18 meses o tres meses vamos a ver entramos a youtube que es donde queremos borrar lo historial de nuestras búsqueda vamos a esta parte izquierda donde dice historial luego que les damos vemos los vídeos que hemos visto hoy pero nosotros queremos configurarlo para no borrarlo de manera manual porque si hago esto lo elimine de forma manual mi historial de búsqueda esto lo que hace que youtube cuando busquemos más vídeos dependiendo de nuestro historial ellos nos dan referencia de los vídeos que nos gustan entonces sin más vamos a configurar cómo poner nuestros historial que se elimine solo le damos aquí para que vean nuestra actividad del historial de los historiales que buscamos que se dice aquí eliminación automática aquí nosotros podemos configurar lo que guarde durante 18 meses y luego lo borra automático o que guarde y luego de tres meses lo borra automático y de esa manera nosotros podemos configurar de que youtube borre nuestro historial de búsqueda cada cierto tiempo y como les explicaba anterior y tú usa eso para recordar los vídeos que miras te evitar sugerirte lo que ya viste y mejorar las recomendaciones cuanto más tiempos conserve el historial mayores serán las ventajas o sea como le explicaba anteriormente eso va a ayudar a youtube a darnos un mejor servicio en ese sentido de darnos vídeos o sugerirnos vídeos que realmente nos gustan eso era todo lo que quería comentar en este vídeo espero que este vídeo puede ayudarle hasta la próxima